Se termina mi estancia en Humahuaca, una hermosa estancia, la verdad que la pasé de 10, todo la verdad acá, la verdad, la verdad. Y bueno, ahora arranco para Bolivia, este es otro programa de muchas cosas, bienvenidos. La Quiaca, la última ciudad de la Argentina, al norte, está pegada a Villazón, que es la primera de Bolivia, pegada a Argentina. Aquí estamos en la ciudad de Tupiza, así es, esta es la calle principal, calle principal de Tupiza. La ciudad de Tupiza es una ciudad que está en un valle, en el medio de un montón de montañas bien altas, bien altas. Miren, allá por ejemplo tenemos una, tiene la estética boliviana, bien boliviana, estamos en la plaza principal. Hola. Bueno, acá le pregunté a un gendarme si había algún mirador para ir a verme, me dijeron que sí, así que estamos llenos, estamos en la plaza principal, miren cómo es. Hoy es domingo, aparentemente no hay mucho turismo y no hay mucha gente en la plaza veo, hay algunas personas sentadas en la plaza principal, pero no mucho. Un Rotary Club, acá, y después desde acá se hacen tours hasta Uyuni, hasta el Salar, que no se los voy a mostrar porque ya hay un video, si quieren verlo, que en el 2015 fui, pueden verlo. Y nada, está en el medio de la carretera, está muy bueno. Acá estamos alto, no sé a qué altura estaremos sobre el nivel del mar, pero se nota como el norte argentino que falta el aire. Porque yo tenía que ir allá, que es un mirador, pero me equivoqué de camino y terminé arriba de otro lado, voy a ver si voy hasta allá. ¡Hola! ¡Hola! Claramente estamos en subida, todas las ciudades que están así, en los valles para arriba, se camina difícil. A ver, a ver qué hay acá. Mira. Ah, mira, mira. No, 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 no. Sigue la ciudad allá Hicimos una expedición más Recién entro yo a Tupisa, estoy investigando Está de paso, no me quedo acá Pero la verdad es que es muy bueno, miren, miren ese Creo que se va a ver, estoy enfocando bien Lo hice, es re alto Tenemos un amigo acá Amigo Debe ser el cuidador de acá ¿Dónde estuvimos antes? Antes estuvimos allá Eso azul que vemos Ahí estuvimos nosotros Después Fuimos para Ahí Vivimos para allá Y ahora se ve todo Va a ir Uff, está alto. ¿Cómo va? ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta filmar el final de las calles, porque son de cuadro, parecen perfectas, mirá, la montaña atrás, las calles vacías, casi no hay autos, el sol que pega como loco. Tu pisa, Bolivia. Otra cosa que me llama la atención es que ya me pasaron varias veces que los perros están en el medio de la calle y no se corren, entonces la gente se tiene que tocar bocina y ahí recién se corren. A ver si podemos enganchar alguna vez que pase eso. Muy buena, muy buena la situación de acá. La verdad que está muy buena. Mirá que casualidad esto. Vamos a ver quiénes son estos personajes. ¿Por qué están vestidos así? Hola. Ah, ¿hacen clown? Soy el clown. Hola, Dubito. Dubito. Ahí está. Dubito en el medio de tu pisa. En el medio de tu pisa. Dubito. Estaba esperando un taxi, Dubito. Chau. Chau, nos vemos. Chau, chau. No sé qué onda lo encontramos con esto. Estas cosas pasan en los viajes. No sé quiénes eran esos. Dubito. El medio de tu pisa en Bolivia. Un tipo vestido haciendo clown. Dubito. Bueno. Este fue un tour rápido por Tarija. No, por tu pisa. Por tu pisa. Miren, este es un hostel normal de Bolivia. Así son todos los hosteles de Bolivia. La mayoría. La habitación más barata. Recién me levanto, por eso. No entiendo nada. La habitación más barata es así. Siempre tiene un montón de cama en un lugar grande, alto. El más arriba de todos. Miren. Siempre el más arriba de todos. Miren allá. Esta es la entrada de la pieza. El hostel está así para abajo. Por abajo, allá abajo. La cocina siempre arriba. Ya me había tocado en otros lados estar en un... Exactamente igual la situación. La estructura. Bueno. Vamos a ver qué me depara el destino. Si les gustan estas aventuritas. Pueden suscribirse ahí abajo. Y les va a aparecer directamente cuando entran a Youtube. Y si aprietan la campanita. Les va a... A avisar. Cada vez que hay un video nuevo. De estas pequeñas aventuras. De viaje. Saludos. A todos.